Soy una mujer sincera Casi la palma y antes de morir me quiero Echar los puertos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte ya Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte ya Quiero yo mi suerte ya Que el arroyo de la tierra Mi compasina es que más Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guajira Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, 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 Guajira Guajira, 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 Guajira Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira, Guajira Guajira, 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 Guajira Gracias.